Muy atentos a este asunto del juez Bermúdez, pero ya sin más dilación me gustaría que fuésemos a hablar con nuestro invitado en Barcelona. Como les he anunciado antes, resulta que hay una organización independentista catalana que se llama Cataluña Acció, que ha decidido promover un boicot a los productos españoles. Todo esa raíz de que dice que si aquellos ayuntamientos catalanes que no ponen la bandera española y por tanto incumplen la ley de banderas, se ven acosados de algún modo por la delegación de gobierno en Cataluña, pues que ellos deberían responder con este tipo de boicot. Vamos a conocer detalles del asunto. El duelo entre la delegada del gobierno y el presidente de Cataluña Acció está servido, pero antes, recapitulemos. Desde hace unos años en Cataluña decenas de alcaldes se niegan a colgar la bandera española en sus ayuntamientos. Pese a ser obligatorio por ley, deciden hacer este ejercicio de insumisión porque no sienten que le represente. Ante esta realidad, María de los Llanos de Luna, poco después de ser nombrada delegada del gobierno en noviembre de 2011, les ordenó que se ajustaran a la legalidad. Sin duda les pilló con el paso cambiado. Pero hay municipios que todavía se resisten, incluso hay algunos que llegan a mofarse, como Gallifa, donde hay colgada una bandera española de juguete en la fachada del consistorio. Queda claro que no hablan el mismo idioma. Y oye, quiero inventarnos en el techo, explica mucho la tapicería floreada, los cojines con velcro, los asientos reclinables, las fundas cuadros, ¿vale? Ah, sí, le encanta el color amarillo, me lo como. ¿Queda claro, jefe? Sí, claro como el agua, Miki. ¿Has entendido alguna palabra de lo que acabas de decir? Y ahora sí, desde el pasado viernes la plataforma Cataluña Axio ha puesto en marcha una campaña con la única intención de apoyar a aquellas localidades que se niegan a izar la bandera de España. Y no solo eso, su presidente Santiago Spott, ni corto ni perezoso, ha pedido a los alcaldes que boicoteen los productos españoles. El conflicto en Cataluña está servido. ¿Debe permitir el gobierno del Estado este tipo de acciones? Fantástico vídeo que nos ha presentado nuestro compañero Pablo Zaragoza en la redacción de Barcelona. Y ahí en Barcelona está Santiago Spott, señor Spott, muy buena noche. Hola, muy buena noche. Cuéntenos, ¿es cierto eso que Cataluña Axio está promoviendo algún tipo de boicot contra los productos españoles? Cataluña Axio, después de la actuación del alcalde de Gallifa en donde presentó o puso la bandera española ajustándose a la legalidad vigente, ustedes lo tuvieron en su programa hace unas cuantas semanas, después de eso la delegada del gobierno ha instado al abogado del Estado a que presente una denuncia contra el alcalde de Gallifa que, a pesar de que cumple la ley de banderas de manera ajustada perfectamente a la legalidad vigente, continúa con su obsesión de querer que en Cataluña ondea la bandera española absolutamente en todos los edificios e instituciones oficiales, ya sea ayuntamientos, ya sea colegios, ya sea bibliotecas, ya sea incluso zonas deportivas. Es decir, nos quiere retrotraer en definitiva a la época del movimiento, a los años 40, en donde no solamente en Cataluña sino en todo el Estado español había de ondear por decreto la bandera española. Delante de esta actuación de la delegada del gobierno, como la ley de banderas es una ley española, como es natural, Cataluña y los catalanes siempre vamos a tenerlas de perder en esa situación. Por tanto, nosotros hemos planteado una respuesta a la delegada del gobierno que consiste en que estos ayuntamientos que están amenazados por la delegada del gobierno por no colgar la bandera española, como respuesta, en definitiva, ellos ni consuman ni contraten ningún servicio de ninguna empresa española. Señores potentes del gobierno, cese en esa operación... Si usted dice municipios amenazados, amenazados no, es que no están cumpliendo la ley, ¿no? Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que esto de cumplir la ley siempre es una cosa unidireccional, porque el gobierno español también tendría que cumplir la ley, por ejemplo, pagando los 1.689 millones de euros que le debe a la Generalitat de Cataluña. El gobierno del Estado español también tendría que solucionar la situación de las infraestructuras a Cataluña, por ley, justamente, para que no quede la economía catalana en una situación de falta de competitividad absoluta que nos está perjudicando enormemente a nuestros empresarios y también está haciendo peligrar lugares de trabajo. Por tanto, el alcalde de Gallifa, ya que usted habla, perdone, ya que usted está hablando de cumplir la ley, el alcalde de Gallifa ha cumplido exactamente la ley. Bueno, pero estaba claro que tenía una intención hasta un poco de como de mofarse de la bandera, ¿no? Poniéndola así en pequeñito encima del tablón de anuncios, ¿no? ¿Pero se ajustaba a la ley o no? Sí, al parecer se ajusta o no. No, 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 era un fraude de ley, amigo. No, no, era un fraude de ley. Si se ajustaba a la ley, si se ajustaba a la ley, cumplía la ley. No se ajustaba porque la ley dice que la bandera debe ondear. Y esa bandera ni ondea ni es bandera. No, se ondea, ondea, ondea. ¿Cómo que ondea? Ondea, usted pone un pañuelo al aire y ondea. Bueno, vamos por partes, a ver, señor Spott. Perdone, pero es que no les oigo bien. Por eso, vamos a ir uno por uno. Entonces, ante esto, usted ha propuesto que los ayuntamientos que se consideran amenazados por esa exigencia de cumplimiento de la ley, de la ley de banderas, reaccionen promoviendo un boicot a los productos y servicios españoles. ¿Eso es así? Esto es así. De todas maneras, tampoco les tendría que sorprender porque España ya está acostumbrada a realizar boicots contra los productos catalanes. Incluso creo que la primera noticia que tenemos de ello ya es del año 32, fíjese usted si ha llovido desde ese tiempo, con la aprobación del Estatuto de la Segunda República. En esa época se repartían pasquines por tierras españolas incitando al personal a que no comprasen productos catalanes. Desde el año 32 hasta el domingo pasado, por ejemplo, en donde un diario de la capital de España ya afirmaba que se había producido un boicot a un producto catalán tan representativo como es el Cava, a través del cual, a través de este boicot, se había producido un descenso de las ventas de un 6,8% en el mercado español. Por tanto, esto del boicot es una cosa que España tiene muchísima más experiencia que no Cataluña. Y en todo caso, también le voy a decir una cosa y es lo siguiente. Realizar esta acción, también piense usted que es motivado para defender las empresas catalanes y también para defender nuestros puestos de trabajo que actualmente están amenazados, como en todas partes, por esta gran crisis económica que atravesamos y también, indiscutiblemente, por boicots que se están instigando desde medios de comunicación y desde incluso la clase política española en muchísimas ocasiones. Pero, señor Espot, ¿no se da cuenta de que un boicot no beneficia a nadie? Tampoco a las empresas catalanas. ¿Un boicot no beneficia a nadie? No, no, no. Sí, no beneficia absolutamente a nadie. ¿Qué nos va a explicar usted a los catalanes si le digo que llevamos, como mínimo, desde el año 1932 sufriendo este vuelto? ¿Qué me va a explicar usted a los catalanes? Home, señor Espot, faci el favor, aquí som catalanes tots, ¿eh? Vamos a hablar claro. Que nadie se arrogue la catalanidad, por favor. ¿Es que sabe qué pasa? No, 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 sí. ¿Es que me ha hablado usted como si yo fuera un ajeno? Vamos, hombre, por Dios. No, 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 sí. Yo no sé usted de dónde es, si es catalán. Pues ya se lo dije en otra ocasión que me entrevistó, me entrevistó en otra ocasión en el programa Dando Caña y yo ya le dije que, oiga, que usted como si quería ser del Betis, que no hay ningún problema. Le agradezco la libertad, pero vuelvo al tema. ¿No se da cuenta de que boicotear desde un lugar de España como es Cataluña a otros productos de España perjudica también a los propios productores catalanes? ¿No se da cuenta de eso? ¿Que le va a hacer mucho daño a la economía catalana promoviendo ese boicot? ¿A la economía catalana le vamos a hacer daño? Sí, claro. Pero si la economía catalana ya está dañada enormemente. Pero usted piense, como le he dicho anteriormente, que este boicot que existe de España respecto a los productos catalanes es una cosa que tiene una larga tradición. Por tanto, afectar a la economía catalana ya la está afectando. Piense usted, incluso, que hay empresarios catalanes que han manifestado su preocupación porque incluso cuando descuelgan el teléfono sus propias secretarias y dicen bon día, protestan clientes españoles por este hecho. Por tanto, esto es una cosa que ya está en funcionamiento y, claro, que perjudica a las empresas catalanas. Yo le pregunto una cosa, señores. ¿Usted puede diferenciar claramente un producto netamente catalán de un español? Es decir, ir al supermercado y tomar una decisión consciente, usted mismo. Es decir, no cojo este producto porque es español y sí cojo este porque es catalán. ¿De verdad está usted seguro de que no hace daño a otros catalanes con ese gesto? No, si los catalanes consumen los productos catalanes en lugar de los españoles, beneficiarán a las empresas catalanas. ¿Pero qué son? ¿Me permite que le proponga un juego, señores? Vamos a elegir unos productos, ¿le parece? Por ejemplo, usted y yo nos vamos a tomar una cerveza. Pero sí. Y yo le digo, ¿usted qué cerveza elige? ¿Una Mau o una San Miguel, por ejemplo? ¿Usted cuál elegiría? Pero, señor Algarra, que yo no he venido a jugar. No, pero... Yo pensaba que este era un programa serio. Es que, justamente por eso, usted... Digamos, de entretenimiento. Sí, pero, señores, usted es capaz de diferenciar... Yo le consideraba a usted una persona más profesional. Le agradezco el retintín que está utilizando, no se preocupe, no me va a ofender por eso. No, de verdad. ¿Usted es capaz de diferenciar entre estas dos cervezas que yo le propongo cuál es catalana y cuál es española? Yo le puedo decir cervezas catalanas. Pero, bueno, entre estas dos, ¿usted elegiría una en vez de otra, por ejemplo? ¿Que se elegiría una en lugar de otra? No, yo soy beber de cerveza de una marca que no es de esas. Vale, perfecto. Es decir, usted no se atreve a decir que Mau, por ejemplo, es de Madrid y San Miguel es de Cataluña, por ejemplo. Y San Miguel es catalana. Sí, no, sí, ya lo sabía. ¿Lo sabía? ¿Sabe que son las dos del mismo grupo? El grupo Mau-San Miguel es un único grupo con oficinas centrales tanto en Barcelona como en Madrid y que tiene fábricas en toda España, incluida en Cataluña. Es decir, que si usted hubiera optado por elegir la que considera madrileña, que son catalanas y españolas al mismo tiempo. Hubiera hecho daño a las dos. En fin, como esto... Qué difícil de entender, catalán y español a la vez. ¿Me permites hacerle una pregunta? Vamos a ver, don Miguel Durán quiere hacerle una pregunta. Adelante. Señor Spot, bueno, es que no les escucho bien. Mire, yo soy Miguel Durán y soy catameño. Es decir, soy un híbrido de catalán y extremeño. Yo le quiero hacer dos preguntas. Una primera observación. Mire, el boicot a productos catalanes lo asentó el señor Carlos Rovira cuando de forma absolutamente innecesaria y totalmente anti-española dijo que había que negarle las Olimpiadas a Madrid. Eso lo recordará usted. Pero le quiero hacer dos preguntas. Como catalán, español y extremeño. ¿Usted cree que realmente a más de cuatro millones de ciudadanos que nos sentimos españoles en Cataluña, el discurso que usted lanza puede llegarnos para que elijamos en los supermercados cosas que, como le acaban de demostrar, ni siquiera la gente tiene clara? Segunda. ¿Cuándo pasarán ustedes del boicot a los productos españoles al boicot a las personas españolas? Y tercera. ¿Cuándo usted que tiene buena mano con el señor más seguro, porque sintoniza mucho con él, ¿cuándo le va a pedir que en la televisión catalana, en TV3, que pagamos todos los que somos contribuyentes en Cataluña, podamos tener un debate abierto y equilibrado sobre el tema de la farsa del 11-S pasado y sobre el derecho a decidir y este tipo de cosas? ¿Usted me haría el favor de decirle al señor más que promueva un debate y yo, humildemente, aunque sea como espectador, asistiría? Bueno, de entrada no son dos preguntas, son tres preguntas y son unas preguntas de un contenido que necesitaría más tiempo del que dispongo. A ver, primero de todo, no tergiversemos las cosas. Nosotros no estamos hablando de promover un boicot a los productos españoles por parte del consumidor. Nosotros, lo que hemos dicho y lo que hemos proclamado y el presentador, además, se ha referido de una manera muy, digamos, ajustada a la realidad, es que aquellos ayuntamientos catalanes, que son ciento y algo, si no recuerdo mal, que están, vuelvo a repetir, amenazados por la delegada del gobierno por hacer cumplir una ley española, que, en respuesta, ellos no consuman ni contraten servicios de ninguna empresa española. Eso no significa el que nosotros estemos promoviendo un boicot general de los consumidores catalanes. Eso, como primera cosa. La segunda pregunta, dispense, señor Durán, pero tampoco la recuerdo muy bien. Pero la tercera, respecto al debate que me comentaba con el señor Mas, que yo tengo muy buena mano con el señor Mas, etcétera, etcétera. Yo la mano que tengo con el señor Mas supongo que va a ser, será inferior a la suya, seguramente, porque ni yo soy militante de Convergencia y Unión, ni yo conozco personalmente al señor Mas, ni yo nunca he hablado con él. ¿Que podemos tener una cierta afinidad ideológica? Afortunadamente, el señor Mas todo hace sospechar y todo indica que ha iniciado un camino, él y su gobierno, para la constitución de un Estado catalán independiente. Por tanto, en ese aspecto, sí que me siento más cerca del señor Mas ahora que años atrás. En cuanto a fomentar ese debate, el debate está continuamente en la calle, en los medios de comunicación, en Cataluña, en España. Usted mismo es protagonista ahora de un debate en una televisión española conmigo, que yo soy independentista y usted no es independentista. Por tanto, los debates se están realizando de una manera normal y de una manera clara y están reflejando, en definitiva, una cosa que es un conflicto político que existe. Y delante de un conflicto político podemos hacer dos cosas, en este caso los independentistas. Plegarnos y no presentar una batalla política, una batalla dialéctica, o bien defender lo que nosotros consideramos justo y utilizar todas aquellas armas de la democracia, de la palabra, de la acción de agitación, ¿por qué no llamarlo así? Es indiscutible. Que tengamos a nuestro alcance para hacer triunfar nuestro objetivo político. Señor Spot, ¿y quién será el encargado de elaborar la lista de productos que ustedes sí permiten consumir y aquellos que prohíben consumir? No, nosotros no tenemos por qué elaborar ninguna lista. De todas maneras, usted piense incluso que en Internet ya existen páginas web españolas en donde se llama el boicot de los productos catalanes y en España ya se han elaborado todas estas listas y usted puede tener fácil acceso a eso. No, nosotros no vamos a entrar en este tipo de detalles, sino que esto es una respuesta, esperemos que sea una respuesta, por parte de estos ayuntamientos en donde manifiesten su firme voluntad en definitiva de no verse, digamos, humillados una vez más por la actitud de la delegada del gobierno. ¿Es que existe el jamón de jabugo? ¿Perdón? ¿Es que existe el jamón de jabugo entre los productos que no se pueden consumir? No sé si mi español es lo suficientemente claro, pero yo ya le he dicho que nosotros no tenemos por qué hacer ninguna lista. Pero en Internet corren listas, ¿no? Elaboradas por los que se llaman los separadores, ¿no? Sí. No, yo no les llamo separadores, eso les llama a ustedes. Sí, bueno, es que nosotros desde Intereconomía siempre hemos apoyado... A mí hay españoles y catalanes. Siempre hemos apoyado los productos catalanes, ¿no? Nosotros en Intereconomía apoyamos los productos catalanes, consideramos que son excelentes productos españoles y por eso los apoyamos. Por eso nos sorprende que haya alguien que quiera perjudicar a otros. Insisto, sin saber además a quién hace daño. ¿Sabe usted que las botellas de cava, el cava catalán de San Saturnino Noia, el vidrio de la botella viene de Zaragoza y el corcho viene de Extremadura? ¿Y? Bueno, que si usted considera que es solo un producto catalán, yo considero que es un producto hecho con, no sé, con elementos de varios lugares de España. Si alguien dijera que quiere boicotear el cava catalán por perjudicar un producto catalán, estaría perjudicando a España, igual que usted propone perjudicar a otros catalanes al boicotear productos españoles. Pero yo es que creo que es una mamelucada que sigamos esta discusión con este señor que me parece un idiota, ¿verdad? Sí, pero es que... No, pero es que... Perdona, perdona, pero es que me parece un perfecto idiota. No, que luego te lo utilice. Por favor, este señor es invitado nuestro. De verdad, bueno. No, señor Spott, le ruego disculpe. Señor Algarra, señor Algarra, hay cosas que no se pueden permitir. Es decir, hay unos límites en la discusión política que yo nunca he traspasado, por mucha diferencia ideológica que tenga con una persona, y que no voy a tolerar que otras personas lo traspasen. Por eso le he pedido a nuestro invitado que no siguiera por esa línea, señor Spott. Justamente por eso he impedido que el debate continuara por esos lugares. Disculpe usted esa injerencia. Evidentemente cada uno puede opinar lo que quiera, pero el señor Spott es invitado nuestro y me veo obligado, por tanto, a no faltarle al respeto. Simplemente ya para terminar, no sé, es que de verdad me deja muy impresionado eso, esa capacidad que tiene usted de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro. ¿Usted qué prefiere, Solán de Cabras o Fombella? Es que, de verdad, ¿qué agua elegiría y por qué? Pues lo bueno y lo malo es lo mismo que ustedes, por ejemplo, hacen. Lo bueno es que Cataluña sea España y lo malo es la independencia de Cataluña. Por tanto, siempre tendremos, ustedes y yo, una diferencia entre el bien y el mal, políticamente hablando. En otros aspectos y en otras situaciones probablemente coincidiríamos en qué es el bien y qué es el mal. Pero mientras haya un conflicto como el que hay ahora, estos casos se van a producir. Y ya le digo, no es de extrañar que la respuesta de los catalanes cada vez sea una respuesta más firme y más contundente delante de los ataques que se están produciendo. Pero no olvidéis que hay mucha gente que no somos como piensan ustedes. Yo soy catameño, no lo olvides. Sí, y le puedo asegurar que en Innsbruck hay personas que no piensan como nosotros y en Roma también. Y usted, señor Durán, si quiere ser catameño, pues es un nuevo término que yo, digamos, invitaría a la Real Academia Española de la Lengua que lo incluyese. Quizás se gane un sillón ahí. Bueno, señor Spots, simplemente deseamos que con iniciativas como la que usted ha sacado adelante no confunda demasiado a la gente. Lleven cuidado, porque ya le digo, mucha gente está muy perdida acerca de lo que es un producto español o catalán. Yo le proponía un juego, no ha querido jugar. Le he pedido que eligiera un agua, si prefería Solán de Cabras o Fonbella. Yo no sé, si hay mucha gente que pensará que Fonbella, como es catalana, me la quedo. Bueno, pues que sepa que su agua procede de un manantual que está en Sigüenza, en Guadalajara, mientras que Solán de Cabras, que procede de Cuenca, también es una empresa que tiene capital catalán. Es decir, que si usted quiere hacer daño a empresas españolas, lo único que va a conseguir es hacer daño a empresas también catalanas. Le pedimos que reconsidere. Y gracias, don Santiago, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a ustedes. Bueno, opiniones para todos los gustos. Evidentemente, cada uno de ustedes puede sacar sus propias conclusiones. Ana Gugel, ¿qué nos puedes decir? Y ahora, si queréis, comentamos un poco. Pues rápidamente tengo que decirles que Galería del Coleccionista nos ofrece en exclusiva una joya de altísimo valor. Un anillo inspirado en una de las joyas favoritas de la emperatriz de Rusia, Catalina, la grande, medio quilate, en piedras preciosas, el verde profundo de la esmeralda, el brillo de los auténticos diamantes y el oro de primera ley. Todo rigurosamente autentificado y certificado. Ahora lo puede conseguir con esta oferta especial para el gato al agua, pagándola con toda comodidad, en pequeñas cotas mensuales y sin intereses, y por mucho menos de lo que se imagina. Infórmese sin compromiso sobre esta oferta de Galería del Coleccionista. Llame cuanto antes al 902-80-8060, 902-80-8060. Una gran oportunidad que no se puede perder. Son muchos los mensajes que estamos recibiendo acerca del boicot a los productos españoles. Ahora mismo comentamos el asunto. Queda mucho tiempo en el nuevo formato que tenemos de gato al agua. Todavía tenemos hasta las 12 de la noche. Ahora mismo volvemos. ¿Qué les ha parecido? Son muchos los mensajes que hemos recibido en la última media hora acerca de esta entrevista que hemos mantenido con Santiago Spott. Él es el presidente de Cataluña Acción, una organización que promueve el boicot a los productos españoles en Cataluña. Hemos tratado de, con buen sentido del humor, tratar de hacerle entender que es muy difícil separar lo que es un producto catalán o del resto de España, que hoy en día absolutamente en el mundo globalizado en el que vivimos todos los productos tienen una parte de cualquier sitio. Pero bueno, parece que no ha querido entenderlo y él ha dicho que no, que él prefiere solo productos catalanes, boicotear productos españoles, aunque insisto, es muy difícil entender qué es cada cosa. Cuando le estamos diciendo al señor Mas que con esto que está haciendo él está fracturando definitivamente la sociedad catalana, se lo decimos porque al rebufo de lo que hace el señor Mas salen posturas radicales como la de este señor que dicen, a mi juicio, cosas absolutamente fuera de lugar, que están totalmente fuera de lo que son los intereses de Cataluña y de los empresarios y de la gente de Cataluña. Yo le he preguntado, le he dicho una cosa que se ha olvidado él de la pregunta, que era, ¿cuándo van a pasar del boicot a productos españoles al boicot a personas que no pensamos como ellos? Miguel, es que eso que estás pidiendo a las turmas es parte de su política. Bueno, ya, ya. Ellos son coherentes. Ya. Y eso lo que hay que hacer es demostrarlo en las urnas, el pueblo de Cataluña. Sí, pero... Y este señor es un vivo ejemplo de lo que es un vividor. Se ha encontrado una profesión, esta de notoriedad, a base del dinero de los demás. Cualquier empresario catalán, mínimamente decente, si le coge a este tío, le lee la cartilla. A ver, a Germán le he interrumpido en la entrevista. Fundamentalmente es que esos minutos de gloria que se le dan aquí, además, se le dan aquí a este señor para hacer daño, para hacer daño a los españoles aquí y a los españoles en Cataluña. No, Germán, yo no estoy de acuerdo. Y en Cataluña y está haciendo daño a todos. No, Germán, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y nosotros todos muy educados y tal, pidiendo casi perdón para ver cómo lo podemos arreglar porque él tiene una postura un poco dura. Vamos a ver si la ablandamos. No, este señor es un imbécil. Es un imbécil y está haciendo daño a España, a toda Cataluña y a toda España. Perdóname, Germán. Perdóname, desde el profundo respeto que te he dado. Yo recomendaría, perdóname, pediría por favor que no utilizáramos el insulto. Podemos considerar que no es adecuada la entrevista. El insulto a veces tiene sentido. Aunque en ocasiones pensamos que un propio entrevistado pone de manifiesto sus propias contradicciones y ustedes sacan sus propias conclusiones, pero por favor, no vamos a recuadir. Pero es que está llamando a una agresión a la que siempre nos hemos mostrado contrarios en una dirección y en otra. Germán, mira, cuando se llama a una entrevista a un señor como este, se le pone en sus propias contradicciones. Ya se la ha puesto. Yo, sinceramente, perdona, yo no creo que eso sea darle minutos de gloria. Yo creo que este señor ante el pueblo catalán, salvo excepciones, que las habrá sin duda, pero ante mucha gente de Cataluña, ha quedado a la altura que tiene que quedar. Tengo esto lleno de catalanes dándome la razón. Perdona, yo no sé, yo no sé lo que te dirán otros catalanes. Yo soy catalán, me considero catalán y yo creo que a este señor ni se le debe insultar, lo siento de verdad, Germán, yo no lo creo, creo que este señor se ha puesto en evidencia él solo, este señor sabe perfectamente. Bueno, pues no volveré a llamarle imbécil, ¿de acuerdo? Vale. Me llamarí bien. No, 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 era una broma, era una broma. Bromas aparte, se acepta, gracias Germán, yo creo que no debemos recurrir al insulto. Vale, de acuerdo Germán. Podemos discrepar. Ya no te voy a provocar más. No, por favor. No, no, es que vamos a ver, aquí hay una cosa que es muy seria, porque estos postulados son los que sirven y son parte de la estrategia política para buscar el proyecto superanista independentista. A la gente que hace estos postulados nunca les cuesta nada de su bolsillo, es más, son siempre receptores, suelen tener subvenciones, ayudas, todo tipo de instrumentos para vivir sin darse cuenta del daño que están haciendo al tejido industrial de Cataluña, porque esta legitimidad que dice ante lo que él piensa que es una amenaza, que se les ha olvidado que el estatus de Cataluña, el reconocimiento de Cataluña como nacionalidad histórica emana todo de la constitución española, que los alcaldes esos que se sienten agraviados, todos surgen de una convocatoria de elecciones que sale en el boletín oficial del Estado porque si no, no serían alcaldes, si no les gusta no se presenten, pero es que lo que están haciendo es montar esta división que es terrible sobre todo para los empresarios catalanes y este tipo de boicots lo único que hace es generar paro en Cataluña porque ellos quieren ese paro en Cataluña para hacerse las víctimas, cuando son los que más reciben dinero del resto de los españoles en este momento porque antes que eran dantes ahora son tomantes, ahora reciben dinero en Madrid y este señor vive de cualquier subvención que pagan los ciudadanos españoles en sus impuestos y que se le paga para que diga estas cosas en las que él obviamente se apasiona. no son propios no son propios únicamente del nacionalismo catalán no, es del nacionalismo en el nacionalismo vasco encontramos también cartas como por ejemplo esta, una misiva que ha girado la responsable de cultura del ayuntamiento de San Sebastián que es de Bildu una carta enviado a todos los padres que acaban de tener un niño que han tenido un don hostiarra más en nuestra ciudad y quisiera hablaros de un tema que puede ser importante para su futuro dice la concejala de cultura dirigiéndose a estos padres para afrontar el futuro con garantías le resultará muy útil adquirir todo tipo de conocimientos y entre todos ellos me gustaría señalar la importancia del conocimiento y uso de las lenguas especialmente el uso de la euskera la euskera le dará más oportunidades en la vida enriquecerá sus relaciones sociales y le ayudará a sentirse arraigado en Donostia en definitiva le ayudará a disfrutar de una vida más plena resulta que en el ayuntamiento de San Sebastián gobernado por Bildu consideran que la euskera le dará una vida más plena a los niños tenemos comunicación con Ramón Gómez Ugal de él es el portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento de San Sebastián señor Gómez Ugal de buenas noches hola muy buenas noches tiene usted una vida plena yo tengo una vida muy plena y no hace falta el que sea una vida en euskera sino que los donostiarras tenemos una vida plena porque tenemos una vida maravillosa y eso no tiene nada que ver con la lengua en la que nos expresemos de hecho el 75% 80% de los donostiarras nos expresamos en castellano y tenemos una vida absolutamente plena ¿qué le parece esta carta de Nerea Chapartegui de la concejala de cultura del ayuntamiento de San Sebastián que invita a los padres que tienen un nuevo donostiarras a que le inviten a hablar en euskera porque tendrá una mejor vida? Bueno pues desde luego que en un momento tan tierno como el nacimiento de un niño que desde el ayuntamiento lo primero que tengan es mandarte una carta casi exigiéndote que tu hijo para vivir en esta ciudad tiene que hablar en euskera pues es realmente lamentable lo que hay que reclamar es libertad para que los padres en ese momento puedan elegir con plena libertad la educación que quieren dar a sus hijos sin ninguna imposición y desde luego pues lo que está haciendo Bildu con todo es imponernos su modelo y en este caso imponernos lo que quieren ellos que sea que es que los donostiarras hablen únicamente en euskera y esto como queda demostrado que no es así yo lo que recomiendo a los padres cuando vayan a escribir a sus hijos es que lo hagan con plena libertad el que quiera hablar euskera el que quiera hablar en castellano el que quiera hablar en las dos lenguas que adopten el modelo que más quieran porque eso es la libertad de todos modos don Ramón parece que esta carta no sé queda como un poco naif pretender convencer a los padres mediante una carta diciendo que su hijo tendrá una vida más plena si habla euskera o es una cortina de humo de algo o si no no tiene mucho sentido sí lo que pasa es que tiene un trasfondo porque cuando se habla que lo que se pide es que esto va a servir para que se afronte un futuro con más garantías a los hijos es lo que trasciende todo esto es decir la garantía para el mundo de Bildu es la única es que la gente habla euskera y si no habla euskera no vas a tener garantía por ejemplo para un empleo público que es lo que ocurre en Euskadi que la gente solamente entra en un empleo público cuando sabe euskera y esto es lo que no puede ser es decir aquí no tiene que haber imposición sino que la euskera es una riqueza y un patrimonio que tenemos todos los vascos y que lo que hay que hacer es saber aprovecharlo pero que esto no sea una arma arrojadiza o que sea una imposición de los que quieren imponer su modelo de euskera frente a los que entendemos que con libertad puedes hablar en castellano en euskera o en otros lenguas Don Ramón Gómez Ugalde muchas gracias por darnos su opinión esta noche en el Gato muy buenas noches Gracias encantado de Dios Bueno por ablusiones Aldo Nostierra de la Mesa Bueno vamos a ver a mí esto que lo pagan con mis impuestos me parece un abuso y una fórmula totalitaria educativa educada es decir estamos viviendo una realidad en la que la Diputación Foral de Guipúzcoa que la gobierna ese tal Garicano que era el que cuando escribían el EGI ponía los nombres de a los que nos tenían que matar solo se pueden relacionar con la Diputación Foral de Guipúzcoa aquellas empresas que hablen en euskera es decir este es un Santiago Spot pero además con la amenaza de las armas por detrás esto hecho desde una institución pública lo que te está haciendo es amenazar y amedrantar diciendo que si tu hijo no sabe euskera va a tener un futuro difícil en la ciudad esto es totalitarismo fascista esto es lo que el nazionalismo pero la anomalía nos raca la anomalía es que todavía que todavía está habido en las instituciones es la anomalía que Ramón Gómez es el portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián y que yo no sé que necesita más el Partido Popular y el Gobierno para instar a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado después de todos los actos de apología de terrorismo que se han dado a que por qué no instan de una vez a la ilegalización de este partido que es el tracto sucesivo de ETA y se ponen a cumplir lo que ponían en la página 185 a la 187 de su programa electoral esto está pasando porque se consiente paso a paso hay un proyecto totalitario que paso a paso se va cumpliendo va avanzando siempre un paso más y nadie los para y ahí se dieron los pasos en los 8 años estos de negociación con ETA se dieron los pasos se llegó a pactos con ETA se colaboró con ETA y ETA está en las instituciones gracias al señor Zapatero gracias al señor Pascual Sala y compañía y los tenemos en las instituciones y están llevando a cabo su proyecto y nadie les está parando en gran parte también porque los otros partidos piensan que hay que llevarse muy bien con ellos y que hay que la convivencia esta que tan de moda está en Guipúzcoa por ejemplo para el Partido Popular y ellos siguen con su plan y ellos van avanzando continuamente con sus pasos coactivos siempre la coacción por delante y van consiguiendo sus objetivos y sus objetivos son que la gente no hable español por miedo que la gente se avergüence de ser español que los chicos no quieran ser españoles porque no les conviene no quieran sus vínculos con España no quieran conocer lo que era la historia común la historia española de San Sebastián que es una historia absolutamente española que todos que está ahí y sin embargo cada vez se conoce menos porque hay que ignorar hay que ignorar incluso la toponimia española de todo el País Vasco como en Cataluña como en otros sitios hay que ignorar la historia la toponimia hay que ignorar que nuestra presencia la huella la España que hay en el País Vasco y ese proceso sigue adelante y no les para a nadie a mí lo que me preocupa de esta indicación fascista hacia los niños es que la nueva fórmula de escravitud está basada en el idioma la vida plena a la que se le augura a estos jóvenes que nacen hoy es que su cadena porque es esclavitud estará vinculada al entorno donde se habla en la euskera que no va más allá de un millón de habitantes no podrán relacionarse con las demás personas en el mundo y no podrán trabajar fuera de Euskadi esta es la vida plena atado a la tiranía que le está ofreciendo Nerea Chapartegui y Bildu a los jóvenes a los niños que nacen hoy en San Sebastián por lo tanto creo que es muy importante que de una vez por todas se cumpla igual que la ley de banderas que no se cumpla se cumpla lo de los idiomas y la ley verde para que el español sea ese instrumento vehicular que tenemos los vascos al igual que el euskera se acerca el momento de buscarle tres pies al gato antes debo decirles que a todos nos encanta estar en buena forma y más al acercarse la primavera pero ojo que los excesos o se queman o se acumulan por eso porque no siempre es fácil quemar más de lo que consumimos les presentamos Admagra Forte Admagra Forte es un complemento alimenticio formulado por laboratorios Acta Farm cuyos activos nos ayudan a quemar grasas acumuladas su principal función es favorecer la termogénesis proceso en el que la grasa se convierte en energía una dieta equilibrada un poco de ejercicio y dos comprimidos al día de Admagra Forte adelgaza con salud porque le ayudará a conseguir fantásticos resultados y también a mantenerse después pruébelo ahora por solo 9,95 porque ahora cuidarse está a su alcance y como laboratorios Acta Farma siempre está pendiente de proponernos los mejores planes saludables ha creado miplan10.com donde le elaborarán una dieta a medida y le facilitarán los mejores consejos para mantener la línea Admagra Forte con la garantía de laboratorios Acta Farma y ahora sí hora de buscar tres pies al gato ¿de qué manera Ana? Pues de una forma muy sencilla ya saben que todas las noches ustedes envían preguntas y si las trasladamos a nuestros contertulios y que pueden hacer llegar esas preguntas pues pueden hacerlo a través de twitter arroba gato guión bajo directo y también tenemos un correo electrónico elgatoalagua arroba intereconomia.com no desaprovechen la oportunidad de hacer llegar esas preguntas que pueden ser de actualidad o más desenfadadas En el gatoalagua los tertulianos opinan pero también responden ¿qué le gustaría saber de... a continuación en el gatoalagua ¿qué le gustaría saber de... 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 ¿qué le gustaría saber de...